¡Suscríbete! 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 ¡No, no, no! ¡No debemos llamar la atención! ¡Vaya por las sombras! ¡Evite el foco del helicóptero! ¡Vamos, deprisa! ¡Vamos, deprisa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Están empezando a evacuar las instalaciones! ¿No saben que estamos aquí? Bien, amigo. Sígame. El helicóptero está dando la vuelta. Debemos encontrar otro escondite. Espere. No se mueva de ahí. No nos ha visto. No nos ha visto. Espere. No se mueva de ahí. Ya está, por un minuto. Todo está en el barco. ¡Bien! ¡Muy bien! Nos estamos acercando, Maison. Podemos acceder al laboratorio de Steiner desde el tejado. Han pasado alerta máxima. No se mueve. No se mueve. ¿Quieren estar en el ritmo? Debemos llegar hasta él antes. Sígame. Pasaremos el hueco del ascensor. No se mueve el águeng. ¿P hostia? Googleuru. Solo sobre tu� quieren hacer un cabón. Yeniden? Nobel, drogas, 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 drogas... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Ni hay un 3-Lite! ¡Contactos en la carretera! ¡Harson! ¡Nos informan de que vienen M-8 hacia aquí! ¡Entendido! ¡Nos ocuparemos! ¡F eliminado! ¡Viene Troy! ¡A tu tiempo! ¡Entendido! ¡Peloteo en alfa! ¡Vamos! ¡En camino! ¡Blancos enemigos en el balcón! ¡Eliminado! ¡Contactos en la carretera! ¡Harson! ¡Nos informan de que vienen M-8 hacia aquí! ¡Entendido! ¡Nos ocuparemos! ¡Confirmado! ¡Entendido! ¡Peloteo en alfa! ¡Vamos! ¡En camino! ¡Blancos enemigos en el balcón! ¡A batido! ¡Contactos en la carretera! ¡Harson! ¡Nos informan de que vienen M-8 hacia aquí! ¡Entendido! ¡Nos ocuparemos! ¡Contactos en la carretera! ¡Confirmado! ¡Eliminado! ¡Tango abatido! ¡Han caído! ¡Contactos en la carretera! ¡Otra! ¡Nos ocuparemos! ¡Confirmado! ¡M-8 al frente! ¡A cubierto! ¡Va a disparar! ¡Deprisa! ¡Nos atacan! ¡No paséis! ¡Los trajes en el RBQ! ¡Pelotón alfa! ¡Vamos a avanzar! ¡Protejan sus trajes en el RBQ! ¡Si el traje se rompe, morirán en unos minutos! ¡Esperto! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Han caído! ¡No van a pasar! ¡No van a pasar! ¡No van a pasar! ¡Innieven a fin! ¡Oro a mi! ¡Oro a mi! ¡Oro a mi! ¡Vaya! ¡Quieres círculo! ¡Nos están friando! ¡Fuera de la calle! ¡El pelotón Yankee ha despejado el perímetro oeste! ¡Vamos al norte! ¡Vamos al norte! ¡No van a pasar! ¡Suscríbete! 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 ¡Más allá! ¡Vengan! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eliminado! 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 ¡Eliminado, hija! ¡Por aquí! ¡El biolaboratorio está debajo! ¡Granada! ¡Vamos! ¡Hay que pasar por descontaminación! ¡Mason, soy Hudson! ¡Sabemos que está en Isla Renacimiento! ¡Responda, Mason! ¡Mason, aquí es Hudson! ¡De ahí! ¿Qué coño está haciendo? ¡Mantar a todos para llegar hasta Stainia! ¡Mantar a todos para llegar hasta Stainia! ¡Mantar a todos para llegar hasta Stainia! ¡Mantar a todos! ¡Mantar a todos! ¿Qué coño era eso? ¡Es Stainia! Intenta ponerse en contacto! ¡Stainia! ¿Qué ocurre? ¡Stainia! ¿Qué ocurre? ¡Stainia! ¿Qué ocurre? ¡Los hombres de Dragovic reúnen a todo el personal! Están ejecutando a todos los que ya no son necesarios! Deben apresurarte antes de que me maten! ¡Sigue así! ¡Cellita! ¡Abatido! ¡Mason! ¡Tenemos que detenerlo! ¡Maldición! ¡Es antibalas! ¡Mason, ¿qué hace? ¡Lo necesitamos vivo! ¡Quieto! ¡Quieto, Mason! ¡Mason, no! ¡Estoy bien! ¿Y Steiner? ¡Muerto! ¿Qué hay de Resnoff el desertor? ¡Hay que encontrarlo! ¡Nada! ¡Nunca estuvo aquí! No me lo creía hasta que lo vi con mis propios ojos ¿Qué le hicieron en Borcuta a Mason? Con Steiner muerto Mason es la única conexión con las emisiones Tenemos que llevárnoslo ¡Vámonoslo! ¡Vámonos! ¡Por aquí! ¡Nos llevará al muelle! ¡Aquí Weaver! ¡Tenemos el paquete! ¡Estamos en camino! ¡Recibido! ¡Tomamos los muellos! ¿Qué le hicieron, Mason? ¿Qué le hicieron, Mason? Mentiras de hombres corruptos Moriré en este maldito lugar Si solo me van a sostener con vida